China está cerca de convertirse en el segundo país en amartizar tan solo después de los Estados Unidos. Con el lanzamiento exitoso de la sonda Tianwen-1 ocurrido en julio de 2020, este objetivo se podría cumplir próximamente. A partir de febrero, la sonda equipada con un orbitador y un vehículo rover tiene la misión de explorar el vecino planeta rojo. Primeras imágenes de la sonda china Tianwen-1 sobrevolando Marte. En el video divulgado por la cadena pública CCTV, se pueden ver cráteres blancos en la superficie del planeta rojo. Las imágenes fueron difundidas dos días después de que China lograra colocar la sonda en órbita alrededor de Marte. Tianwen-1 fue lanzada el 23 de julio de 2020 desde el sur de China. Está integrada por un orbitador, un módulo de descenso y un robot teleguiado. Los chinos esperan lograr en este primer intento propio todo lo que Estados Unidos ha logrado en varias misiones a Marte desde la década del 60. El objetivo del programa espacial chino es establecer una estación espacial habitada en 2022 y enviar un astronauta a la Luna hacia 2030.